Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición de Conexión Digital, el podcast. En el episodio de hoy tenemos un capítulo especial enfocado en las últimas tecnologías de Samsung y su innovadora inteligencia artificial Galaxy AI. Exploraremos cómo en particular esta IA puede mejorar la vida cotidiana de las personas, además los avances en inteligencia artificial que están transformando la experiencia móvil de los usuarios y la evolución del rol de la IA en el uso diario. Además, conoceremos las nuevas funciones y utilidades de los últimos dispositivos lanzados por Samsung y cómo diversos aparatos electrónicos del hogar están integrando esta tecnología. ¡No se lo pierdan! Pero antes, les quiero recordar que Conexión Digital, el podcast, es posible gracias a Samsung, líder en tecnología. Con una amplia gama de productos, Samsung está llevando la inteligencia artificial a tus manos con sus diversos dispositivos en un 2024, donde la IA es para todos. ¡Ahora sí! ¡Adelante Nicolás y NIA! ¡Ya! ¡Está súper entrete el tema que nos trae Cristian! Nosotros con NIA, nuestra inteligencia artificial favorita, seguimos guiándolos en este mundo tecnológico y hoy el tema son los smartphones. Hola conectados, un gusto estar con ustedes. NIA, ¿sabías que los primeros móviles fueron lanzados en 1983? Eso sí que no se parecen en nada a los de hoy. Claro que no, según mi información, eran grandes, pesados y tenían una antena prominente. Solo servían para llamadas y la batería duraba pocas horas. Y claro, nada económico para el bolsillo. Así es, el siguiente llegó en la década de los 90 con los teléfonos GSM. Estos permitieron una mejor calidad de llamadas y la posibilidad de enviar mensajes de texto. Pero, ¿sabes cuándo empezaron a parecerse más a los smartphones que conocemos hoy? En los 2000, con el avance de la tecnología, se introdujo la pantalla táctil y la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros. ¡Sí! ¡Ahí llegaron las apps! Pero hoy tenemos una variedad enorme de smartphones y con diferentes características. ¿Qué avances destacarías en los últimos años, NIA? Pero, Nicolás, por supuesto que la integración de inteligencia artificial, los smartphones ahora pueden aprender de los hábitos del usuario para ofrecer una experiencia personalizada. Mi cambio favorito es que la conectividad 5G está empezando a ser común, lo que promete velocidades de datos mucho más rápidas y una mejor experiencia en línea. Pero, ¿sabes qué? Cristian está en el estudio con unos invitados muy especiales, quienes nos van a contar más acerca de esta evolución en los smartphones y cómo llegó la inteligencia artificial a ellos. Adelante, Cris. ¡Oye! ¡Pero esa es mi frase! Está bien. ¡Adelante, Cristian! Gracias, muchachos. No sé por qué a veces me siento como el papá de ustedes dos. Bueno, vamos a lo nuestro. Estamos con dos invitados, por supuesto, que nos vinieron a ver. Estoy con Bernadita Orellana, gerente de comunicaciones de Samsung. ¿Cómo estás? Bien, muy bien y feliz de estar acá. ¡Qué bueno! Y estoy con Juan Isaacs, colaborador de Samsung, creador de contenidos de Tecnosensual. ¿Cómo estás ahí? Muy bien. Contento de estar acá también. Oye, es genial tenerte acá invitado, por supuesto. Estuve viendo tu canal de YouTube. Bien, bien. Algo se hace. Algo se hace. Oye, muchachos, hablemos de Galaxy AI, o Galaxy AI, como ustedes quieran llamarlo. Cuéntanos, Fernandita, ¿qué es Galaxy AI? Bueno, Galaxy AI es el conjunto de todas las funciones de inteligencia artificial para los móviles de Samsung. Es decir, los teléfonos, tablets, audífonos y en el futuro más vestibles. Primero que todo, antes de explicarles en qué consiste la práctica, que al final es traer la inteligencia artificial a las manos de las personas, a los móviles. Samsung cree determinadamente de que la inteligencia artificial se va a hacer masiva y popular y va a ayudar a más personas a través de los dispositivos que están en nuestra casa y en nuestras manos. Esa es como la visión que tenemos. Y este es un desarrollo que se lanzó este año, el 2024, pero que para Samsung no es nueva la inteligencia artificial. No es una moda, no es algo en lo que estamos improvisando. Hace 10 años que estamos haciendo este desarrollo y tenemos más de 7 centros de investigación y desarrollo de inteligencia artificial en el mundo. Mucha gente cree, y Juana a lo mejor aquí me puede apoyar un poco, que de pronto a uno le cayó la inteligencia artificial como del cielo. Como que abriste la puerta, la ventana y ¡pah! Pero hay empresas que llevan mucho tiempo trabajando en esto. Es que el tema de la inteligencia artificial se desarrolló hace mucho tiempo, pero presentó un boom muy importante porque la misma inteligencia artificial se empezó a generar sobre esa misma. Exacto. Entonces se creó primero un chat GPT hace mucho tiempo y empezó a evolucionar sobre sí misma y hoy en día está en todos los dispositivos y ayuda mucho en lo que es la vida diaria. Exactamente, como que ha evolucionado y ha hecho un cambio radical, no solamente en la forma... O sea, ya si antes decía la gente, oye, pero un teléfono es para hablar por teléfono, hoy día obviamente que ya es historia que quedó absolutamente para atrás. Y en base a eso mismo, ¿cómo ha evolucionado el papel de la inteligencia artificial en el uso diario de los dispositivos Samsung? Bueno, como te comentaba, después de estos 10 años de investigación y desarrollo, este año lanzamos al mercado, incluso en Chile y Latinoamérica, el Galaxy S24 y toda esa serie de teléfonos son los primeros teléfonos que se diseñaron físicamente, es decir, el hardware, los fierros, pensando en Galaxy AI, en la inteligencia artificial de Samsung. Y no nos quedamos ahí, en el fondo, presentamos estos teléfonos que abren muchas barreras, barreras idiomáticas con traducción simultánea en vivo, inteligencia artificial generativa para ampliar tu creatividad y hacer imágenes, traducción de documentos, de transcripción de audio, resúmenes, hechos con IA, todo tipo de barreras para crear contenido, para estudiar, para trabajar y para comunicarse, pero no solo nos quedamos ahí con este nuevo teléfono, sino que como Samsung cree en los ecosistemas abiertos y en actualizar la tecnología para todos sus usuarios, empezamos a abrir sistemáticamente Galaxy AI a dispositivos antiguos. Y hoy día tú puedes descargarlo, si actualizas el software en toda la serie S23, incluyó los S23 FE, en los S22, en las Tab S9, e incluso puedes usar Galaxy AI en los Buds, en nuestros audífonos. Entonces, y esto va a ir cada vez ampliándose más. Y bueno, Samsung es un pionero dentro del mercado global en el desarrollo de traer los teléfonos IA. Sí, correcto. Vamos a empezar a ver cada vez más quizás en el futuro, así como hicimos los primeros plegables del mercado y empezamos a ver otras marcas, vamos a empezar a ver lo mismo quizás. Y también somos pioneros en otras categorías. Hemos lanzado este año, incluso en Chile, line-up de televisores con IA. Y también lo vamos a hacer muy prontamente en Chile, ya lo hicimos en el mundo, línea blanca con inteligencia artificial. Yo recuerdo cuando recibí mi primer Galaxy Note. ¿Tú de cuándo estabas usando Galaxy? Porque yo me acuerdo que recibí el primer Galaxy Note hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Traje una gran novedad porque era un dispositivo que ha evolucionado durante el tiempo. Y gran parte de esa evolución son las perspectivas que en el fondo podemos ver en este tipo de desarrollo. Ya vamos a entrar en detalle un poco con respecto a las funcionabilidades que tiene Galaxy AI presente en el Note y que se van a proyectar a los otros dispositivos. Ya nos vas a contar también cuánto. Pero, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo lo proyectan en el tiempo esto? Como te comentaba, esto partió con los teléfonos, que es la forma quizás más universal de compartir una tecnología. Tal como lo decía Juan, hace años también que nació ChatGVT. Está escuchando, está escuchando. Pero para muchos usuarios usar una guía con prompts en un computador no es quizás la forma más amigable. Correcto. En el fondo. Es complejo, ¿no es cierto? Es que, a ver, el hecho de usar inteligencia artificial puede traer una cosa muy buena y otra otra cosa muy mala. El hecho de que la gente pueda usar prompts para hacer todos sus quehaceres, de repente hacer un guión de un video y ChatGVT, hazme todo esto. Yo no encuentro que sea como auténtico. En cambio, cuando uno puede usar... Sí, es como antinatural. Exactamente. Y de hecho, hoy en día hay otras inteligencias que te detectan si los textos están escritos de esa forma. Pero si tú lo puedes usar de una forma donde, por ejemplo, yo... Una de las cosas que le dije a Samsung cuando yo recién conocí que iban a incorporar esto, que es alguna función que a mí me lo vendía directamente del teléfono. Yo hago mis guiones redactando voz en el teléfono. Yo grabo la voz y me la mandaba por WhatsApp, lo exportaba al computador y lo traducía con Premiere. Y eso que yo me guiaba era mi guión para un video futuro de YouTube. Y si yo tuviera un teléfono que yo pudiera grabarle y transcribirle directamente la voz y tener el texto en tiempo real, cosa de ahorrarme eso, para mí es tiempo lo que me ahorro. Es mucho lo que me ahorro. Nosotros cuando vamos a lanzamientos de prensa, de pronto hasta una cuña, como le llamamos nosotros en ámbito periodista, que te hace la transcripción. Pero ya que entraste en materia, vamos a hablar de lo que la gente yo creo que está esperando. ¿Cuáles son las principales funcionalidades de Galaxy i? Particularmente un smartphone que yo ya entiendo se van a proyectar en el tiempo. Hablamos de Lips Translate, que es traducción en forma simultánea, Circle to Search. ¿Cuál es tu favorito? Yo me fui de vacaciones a Japón, justo en el periodo que Samsung me pasó el Galaxy S24 Ultra. Y una de las cosas que le dije, déjenme de alguna forma sacarle todo el juego a este teléfono de esta forma. Me lo llevé y una de las cosas que más utilicé fue el Lips Translate. Yo, por ejemplo, hablaba con una persona, le hablaba en español y él lo traducía inmediatamente en japonés. Sin usar en internet, porque es un paquete de datos que se descargaba. Exactamente. Eso para mí era tremendo golazo. De repente, en mismo Japón, en el metro habían zapatillas que yo no reconocía. Y yo, muy piola, sacaba el celular, sin abrir la aplicación de fotos, sino que... Abría la aplicación de fotos, pero sin sacar una foto, yo marcaba, dejaba el botón de inicio marcado, y me detectaba el tiro qué zapatillas eran. Y me las daba con los enlaces, directamente. Sin abrir la aplicación. El hecho de traducir textos directamente en japonés, eso era algo que yo usaba mucho. Quisiera ese, ¿no es cierto? Oh, pero es que increíblemente, en el metro, el hecho de poder traducir todo el metro... Sobre todo, claro, imagínate. Era, pero mucho tiempo que me ahorraba y finalmente era muy cómodo. Oye, ¿y para qué vamos a hablar del Note Assistant? Si yo, tú bien decías que si hubiese existido esta herramienta cuando tú estudiabas... Sí, yo tengo una hija de 18 años en la universidad, y la verdad es que me habría encantado tener inteligencia artificial en mi teléfono, como la que hiciste hoy día con Galaxy AI, porque puedes grabar al profesor, puedes grabar incluso, si estábamos hablando de las cuñas en el ámbito de la prensa, puedes grabar una conferencia de prensa, te reconoce a distintos hablantes, y te transcribe lo que dijo cada uno, o imagínate, yo lo usaba en reuniones, te hace las minutas, no solo te transcribe, sino que, y reconoce a varios hablantes, sino que además puede eso, transcribirlo en otro idioma, si es que estás en una conferencia internacional, o una reunión internacional, y además te puede hacer resúmenes en distintos formatos, puedes ponerle un modo, hasta modo Shakespeare, si tú quieres cómo poner activo. Es un corazón, el resumen. Puedes ponerle modo minuta, o incluso puedes tomar un PDF de un libro, y pedirle que te haga un resumen. Imagínate en el colegio cómo te habría gustado eso, es mejor que el rincón del vago. Y lo más importante de todo, es que efectivamente todas estas herramientas que nos entrega, por supuesto, la plataforma de Galaxy AI, tú vas aprendiendo de poquitito, no es que tú de pronto, de una noche a la mañana, te conviertas en un máster en inteligencia artificial, sino que, como dice Juan, lo vas ocupando en el día a día, tú descubres una funcionabilidad, ya te acostumbraste y vas pasando a la siguiente, porque hay gente que también se asusta. No, y se hace intuitivo. Se hace, es muy intuitivo, de hecho, yo quiero hacer un comentario, pero lo voy a hacer al final, porque yo encuentro que esta plataforma, esta tecnología incorporada a los teléfonos marca radicalmente un cambio en lo que es telefonía o el uso de los dispositivos móviles. Nos queda un minuto de conversación, quería efectivamente darles las gracias por haber estado con nosotros en nuestro estudio. Juan, por supuesto, tu canal, no sé si lo quieres recomendar. No, mi canal es de la zona tecnosensual, yo creo contenido de tecnología, totalmente global, ya sea... ¿Podemos ver reviews de L64? Sí, totalmente, hay reviews de L64, lo que son tablets, recomendaciones, de todo lo que es tecnología, eso es lo que yo regalo en el canal, en lo que es Instagram, lo que es YouTube y en otras redes también, pero eso es lo que yo me dedico a hacer. Así que, Bernardita. Muchas gracias, yo no tengo un canal que recomendar, pero sí quería agregar algo antes de despedirme. Aquí hablamos de los teléfonos y la inteligencia artificial, que es algo muy tangible, pero la visión de Samsung va mucho más allá, como te comentaba antes, nuestra visión es de que la inteligencia artificial tiene que ser para todos, es decir, tiene que ser inclusiva y tenemos muchas tecnologías de inteligencia artificial en nuestras TVs que ayudan a gente con visibilidad reducida, por ejemplo, con daltonismo o con otro tipo, o incluso hacer subtítulos más inclusivos, pero también tiene que ser transparente y tiene que cuidar al planeta y a las personas, que eso es súper importante. La parte ética de la inteligencia artificial tiene que cuidar al planeta, tiene que haber una visión de cómo ahorramos energía con la inteligencia artificial y es algo que estamos trabajando, por ejemplo, en nuestra aplicación de SmartThings, que te ayuda a ahorrar energía, a setear estándares y en modo automático ahorrarte consumo, por ejemplo. Y ahí vamos a verlo en Chile, pero lo lanzamos en el mundo, nuestra línea blanca con inteligencia artificial tiene lavadoras y secadoras que con la inteligencia artificial miden la cantidad de ropa, agua, miden las condiciones de suciedad y te pueden generar ciclos que ahorran energía, por ejemplo. Y lo mismo está pasando con nuestras TVs. Nuestras TVs hoy día lanzadas en Chile tienen chips de IA, tienen redes neurales y pueden escalar contenido, tú puedes ver los Venegas, lo más cercano a 8K, gracias a la inteligencia artificial, porque lo ayuda a escalar el contenido mejor que el AppScape. Algo puntual con respecto al tema de las teles, que esto a mí me llamó la atención. Las teles también tienen Knox hoy en día, el Vault de Samsung. Uno por lo general cuando mete sus credenciales, ya sea de YouTube, de Twitch, de Netflix, de Starplus, con credenciales, digamos, la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito, la misma credencial. Los datos, claro, los datos sensibles. Todos los datos, todo está de alguna forma protegido. Entonces que esté en una tele, eso finalmente te genera un grado de encriptación que es muy bueno en una tele. Y eso es tremendo porque la gente se olvida que una, se puede hackear una TV. De hecho hemos tenido casos mundiales vergonzosos al respecto. O sea, y hoy día como todos tenemos Netflix, todos tenemos la tarjeta de crédito en la TV. Y además tenemos todo el ecosistema conectado. Entonces es importante considerar que hoy día cuando se elige un televisor, buscar que tenga tecnologías como Knox, por ejemplo, que tengan encriptada tu información y protegida. Porque al final, al igual que un teléfono y un computador, una TV es susceptible al ser Smart TV a que tenga un ataque informático. Vamos a hacer algo. Como de tecnología podemos hablar toda la tarde y podemos extendernos mucho tiempo. Vamos a tener que hacer más capítulos. Así que Julio, usted que nos está escuchando y nos está viendo ahí, hagamos este puesto más extenso, por supuesto, para que la gente vaya aprendiendo de inteligencia artificial, gracias a nuestros amigos de Samsung. Juan, Bernardita, muchas gracias por haber estado acá. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro podcast Conexión Digital. Gracias a ti. Nos acompañó entonces Bernardita y Juan de Samsung, por supuesto, y Juan de Tecnosensual, con quien estuvimos conversando acerca de este tema de Galaxy AI. Con esto llegamos al final del podcast de Conexión Digital. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Conexión Digital, el podcast, es presentado por Samsung, líder en tecnología. Con una amplia gama de productos, Samsung está llevando la inteligencia artificial a tus manos con sus diversos dispositivos en un 2024 donde la IA es para todos. Yo soy Cristian Chaparro, arroba Cristian Chaparro en las redes sociales y nos escuchamos en un próximo capítulo de Conexión Digital, el podcast. y nos vemos en las próximas. Gracias.